Bienvenidos acá en inglés. En este video pues vamos a aprender cómo preguntar a la gente sobre sus pasatiempos. Recuerden que le colocamos que vamos a preguntar en español para que sepan qué estamos diciendo, cómo se escribe todo eso en inglés y abajo cómo se pronuncia. Y recuerden que las letras más oscuras se pronuncian más fuerte. Esa es la acentuación. Así que vamos a empezar. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Eso se dice en inglés de la siguiente manera. ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Practicas algún deporte? ¿Coleccionas algo? ¿Te gusta cocinar o hornear? ¿Eres aficionado a la jardinería? ¿Tienes algún pasatiempos favoritos? ¿Tienes algún pasatiempos favoritos? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Vean realmente lo importante que es aprender con la pronunciación. Tiempo se escribe time, pero se pronuncia time. ¿Muy bien? ¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de libros? ¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de libros? ¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de libros? ¿Te gusta la música? ¿Qué tipo de música escuchas? Vamos a ver este sostenedor. Para que se pueda leer. ¿Te gusta la música? What kind of music do you listen to? Do you like music? What kind of music do you listen to? Recuerden que cuando tenemos una Z, tenemos que hacer el sonido de la Z en inglesa, que es una Z con una pequeña vibración. Es un Z. Esto no es music. Esto es music. Music. ¿Muy bien? Seguimos. ¿Tienes alguna actividad creativa que disfrutes, como dibujar o pintar? Do you have any creative activities you enjoy, like drawing or painting? Do you have any creative activities you enjoy, like drawing or painting? ¿Pases el tiempo al aire libre? ¿Qué te gusta hacer? Do you spend time outdoors? What do you like to do? Do you spend time outdoors? What do you like to do? Si te ha gustado este video, donde nosotros te explicamos con la pronunciación, te marcamos la acentuación, pues, te invitamos a suscribirte, darle un like, comentar si tienes alguna duda, estamos aquí para ayudarte, y revisa los links que hay en la descripción, para que puedas ver todo nuestro material de apoyo, tenemos una guía gratis, y las demás muy probablemente te puedan servir según sean tus necesidades. Si te ha gustado aprender inglés con este método, donde marcamos la pronunciación, la acentuación y el significado, visita nuestro canal de YouTube, CAE en Inglés, para ver más videos. Gracias. 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 Gracias.